¡Hola, Nolo! ¡Es San Luca! Ha nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Llevaba yo que consume y miraba que se acababa sin caricias Como si fueran novios que se quisieran Nunca se han separado uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y desde mi casita los veo solitos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Arbolito, arbolito Te quiero tanto Que quiero verloj que tú me acompañas, babadilla, hasta que mueras Arbolito, arbolito Vuelve tu llanto Yo quiero verloj que tú me acompañas, babadilla, hasta que mueras Mi caballo y mi perro están tritos Porque anoche me vieron llorar Yo sé bien que los hombres no lloran Ay, pero callé que yo no me pude aguantar Es que anoche en mi casa y ahí tan así Me vinieron corriendo a avisar Que el papá y la mamá de mi chata Y que se la llevan que para la capital Tu papá ya no me quiere por pobre Y con otro te van a casar Alguien que está buscando que yo acabo pa' ti Te derrobe que mirase por la mala que te podré lograr ¡Gracias! Gracias.